Yo soy Eugenio Javier Hernández Flores. Yo iba en mi motocicleta y íbamos a salir fuera de la ciudad, aquí en Ciudad Victoria, y se nos atraviesan unas camionetas sin logotipo y sin nada, y se baja gente armada sin ninguna identificación de que fueran policías o ministeriales o agentes del gobierno. Me bajaron y así con armas largas y todo, me entreparon a la camioneta de ellos. Yo pensé que era un secuestro, pensé que me habían secuestrado literalmente, y no fue hasta que llegamos a las instalaciones del Poder Judicial de Tamaulipas, que supe que era una detención por parte del gobierno. Entonces les pedí que me mostraran la orden de aprehensión, que dónde estaba el documento que acreditaba que ellos podían hacer ese hecho, y obviamente no había orden de aprehensión. Me tuvieron cinco horas encerrado en un cuarto, sin comunicar, sin poder hablar con nadie, sin mi teléfono, porque me lo robaron, me lo quitaron ellos mismos. Entonces, pues fue una privación ilegal de mi libertad. Después de cinco horas, llego a un ministerio público, con una, pues ahora sí, una orden de aprehensión, pero una orden de aprehensión que acababan de hacer ellos. Ellos la acababan de hacer. A mí me detuvieron sin orden de aprehensión. Me llevaron al penal de Tamatán, y ahí estuvimos, ahí nos le dieron la acusación, y fue donde nos dimos cuenta inmediatamente de la falsedad de las acusaciones, de la falsedad de las declaraciones de estos testigos. Porque inmediatamente mis abogados detectaron, pues la incongruencia de las fechas. Cómo en el 2013 iban a estar hablando de unidades de medida de actualización, cuando no existían todavía. Y en ese sentido, bueno, nosotros confiamos en que el juez local iba a aplicar la ley tal y como debe ser, pero no, sorpresivamente me dictó el autoformal prisión el juez en aquel entonces. Sorpresivamente, aunque nosotros le señalamos esto que acabamos de ver ahorita, de que estas declaraciones, pues eran totalmente falsas, porque en el 2013 no existían las unidades de medida de actualización. Se percibían salarios mínimos en aquel entonces. Y de ahí en adelante, pues, fueron otras acusaciones, siempre basadas en estas declaraciones de los testigos inexistentes, pues que ya vimos que los peritajes también, el peritaje que se hizo, esos documentos, indicaban que no era su firma, indicaban que esos documentos que desde el 2013 no tenían más de 20 días de antigüedad. O sea, fue toda una fabricación, pero burda, tal y como todo lo que hicieron aquí en Taulipas en aquel entonces. Todo burda, todo descarado, todo brincándose las trancas totalmente con lo que es la legalidad. Yo ya fui juzgado, yo ya fui procesado en mi estado, en la federación, y en este momento enfrento un proceso de solicitud de extradición de Estados Unidos que tengo plena confianza de que se va a proceder conforme a derecho. En ese sentido, quiero comentarte que jurídicamente es improcedente. Desde un principio, un juez federal determinó que no debía yo ser extraditado si no se ha violentado en la Constitución. Esa opinión, aquí está, es opinión del juez federal. Desde el 2018 opinó que mi extradición no debía proceder. Aquí dice, en la opinión jurídica del juez, que la extradición de la persona requerida en este procedimiento debe negarse. Y al mismo tiempo dice que debe consignar este expediente a las autoridades nacionales competentes para el procesamiento de los hechos. O sea, que no procedía esta extradición que ha violentado nuestra Constitución y que en todo caso debía consignarse a las autoridades competentes de nuestro país para yo ser juzgado por los supuestos delitos que mencionaban Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores indebidamente otorgó mi extradición a Estados Unidos. No me explico por qué. Contraviniendo lo que el juez federal determinó. Y en ese sentido también, en ese lapso del 2018 al 2022, hubo un proceso aquí en Tamaulipas en el cual se involucraron los mismos hechos, los mismos delitos de los que fui acusado en Estados Unidos. Y un juez federal en el proceso del juicio de amparo me exoneró de toda culpabilidad en esos hechos y en esos delitos. Por lo que yo ya fui juzgado por esos delitos, por esos hechos aquí en México. Y nadie, es un principio universal, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, por los mismos hechos. Me siento confiado de que la justicia federal, a través del tribunal colegiado, que en este momento va a determinar próximamente, en los próximos meses, mi juicio de amparo en contra de la extradición, va a determinarlo conforme a derecho. Entonces, jurídicamente estamos muy fuertes, tenemos confianza en la justicia federal. Esa misma justicia federal en la que me ha liberado de los procesos también que fui involucrado en Tamaulipas y que uno a uno fuimos tumbando gracias a los amparos de la justicia federal. Mis acusaciones fueron totalmente fabricadas por la Fiscalía Anticorrupción del gobierno de Tamaulipas y avaladas y apoyadas, desgraciadamente, por el Poder Judicial Estatal de aquel entonces. Y aquí tengo las pruebas. Y estas están basadas en las declaraciones de cuatro testigos inexistentes. Estas declaraciones de los testigos fueron fabricadas y escritas por personal de la Fiscalía Anticorrupción. Pero lo hicieron de una manera tonta, absurda. Y en estas declaraciones, el MP los apercibe, en teoría, de que si no dicen la verdad y todo eso, será aclarada a una multa que está evaluada en el valor diario de la unidad de medida de actualización. Solo que en el 2013 no existían las unidades de medida de actualización. Este esquema de unidades de medida de actualización fueron creados con el nuevo sistema penal acusatorio en el año del 2016. Aquí está el decreto donde se están creando las unidades de medida de actualización, las sumas, como se conoce, que tiene una fecha publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de diciembre del 2016. O sea, en el 2013 ellos ya sabían que se iban a crear estas unidades de medida de actualización, como si hubieran viajado en el tiempo en aquel entonces. Fueron y vinieron que ya se iban a crear las unidades de medida de actualización. Entonces, esto demuestra que fue una fabricación burda y tonta de la Fiscalía Anticorrupción. Yo fui encarcelado en justamente casi seis años por estas declaraciones falsas fabricadas por la Fiscalía Anticorrupción. Y la determinación de este estudio profesional, este peritaje, donde nos dice finalmente que se ha evidenciado sin lugar incertidumbre, más allá de toda duda razonable, que las firmas dubitativas atribuidas a los ciudadanos inexistentes, testigos, que aparecen en declaraciones testimoniales que obran en autos del presente expediente, no pertenecen al puño y letra y sistema nervioso central de estas mismas personas. Se comprobó que las firmas no coincidían con las de estas personas porque se localizaron sus pasaportes o sus documentos donde estaba su firma real. La compararon con las de declaraciones y no coincidía para nada. Pero además, para rematar la falsedad de estas declaraciones y comprobarla, se evidencía que los documentos donde constan las declaraciones de dichos testigos fueron elaboradas recientemente, no datan del año 2013, por tanto, fueron falsificadas. ¿Qué más prueba queremos de la persecución política que sufrí en aquel entonces por el gobierno panista de Tamaulipas? Fui encarcelada injustamente. Y esto es un acto ilegal y arbitrario dicho por los jueces federales que me otorgaron mi libertad. Se tardó, la verdad, en salir, pero salió. Y aquí estoy. Y me reservo además mi derecho a denunciar a estas personas que se confabularon, se asociaron, para cometer un delito. Porque es un delito este tipo de fabricaciones, de declaraciones. Me privaron casi seis años de mi libertad. En ese sentido, pues, eso nos refleja lo que fue un gobierno panista en Tamaulipas. Gobiernos que ya no queremos, gobiernos que no deseamos, gobiernos que vinieron a hacer daño, que no hicieron mucho daño solamente a lo personal, sino a todo el Estado. Estas son las resoluciones en donde un servidor ganó litigando. Con la ley en la mano nosotros salimos adelante. Con la ley, gracias a la ley, estamos fuera. Pero también aquí es interesante lo que dicen estas resoluciones de los jueces federales, donde dicen dejen insubsistente la auto de formal prisión, donde los jueces federales le ordenan a los jueces locales que me dejen en libertad, porque es ilegal lo que hicieron. Y aquí mismo, y esto es algo serio, grave para ellos, porque aquí dice el juez federal que esto fue un dicho, este acto de bien es ilegal y arbitrario todo esto que hicieron. Ilegal. O sea, violaron la ley para encerrarme. Y eso puede tener consecuencias. En ese sentido, bueno, se tardó la justicia en llegar, pero llegó finalmente y aquí estamos dando la cara a los tamolipecos de frente y demostrando que fue una vil persecución política en mi contra lo que sucedió desde 2017. Sabemos que yo no fui el único perseguido político en este régimen, en este gobierno anterior del PAN. Hubo muchos actores, desde empresarios, que se negaban a venderle a los familiares del gobernador sus propiedades a precio de ganga. fueron perseguidos con este mismo tipo de esquema. También fueron perseguidos muchos periodistas que no coincidían y que decían sus verdades al régimen panista. Igualmente, muchos actores políticos que ellos les incomodaba a este gobierno los acusaron falsamente pues de todo tipo de delitos basados en este tipo de declaraciones falsas. Yo quiero que todos estos actores pues denuncien este tipo de hechos porque no podemos permitir que suceda eso en nuestro estado. Lamentablemente, el poder judicial fue cooptado por el gobierno anterior y fue indigno todo lo que hicieron los jueces. A mí, los jueces que me acusaron, que avalaron la acusación malamente, me mandaron decir pues que los lamentaban mucho, que no era cosa de ellos y que tenían orden superiores de hacer lo que hicieron. Por eso yo les digo que no cualquiera puede ser juez. Para ser juez hay que ser honorable y hay que tener pantalones para sostener pues lo que es la ley realmente. A pesar de las presiones que tengan los superiores, los juzgadores tienen la responsabilidad de dictaminar todo de acuerdo a la ley. Pues hubo de todo. Al principio fue muy duro, sobre todo para mis hijos, para mi madre, para mi familia, pues para gente cercana a mí. Fue muy duro pues digerir pues que yo estaba en prisión y pues siempre tuvimos la esperanza al principio de que se iba a aclarar esto y que se iba a actuar conforme a derechos. Sin embargo, pues nos dimos cuenta que era un proceso largo y luego cuando íbamos comprobando una acusación a mi favor pues venía otra y cuando íbamos comprobando esa venía otra. O sea, fue una acusaciones sistemáticas para mantenerme en prisión. Pero todas las acusaciones fueron totalmente solventadas y obtuve mi absoluta libertad de todas y cada una de ellas. las acusaciones de la